este es un vídeo para ángel de dos pedales rutas y buscraft espero estar diciendo bien el nombre el canal y bueno yo soy ya lo sabes no lo sabéis soy chema o josemaría de el bloque el que no corre pedalea y algo que me gusta mucho que hace ángel es estoy pasando por el monte algo que me gusta mucho de lo que hace ángeles denunciar en sus vídeos pues toda la porquería que llega a encontrar en el monte no entonces yo ahora estoy en un punto limítrofe entre mourente y monte porreiro estoy en una especie de senda forestal pequeñita que enlaza con con la senda verde no de del río lérez y me he encontrado al poco de meterme en el camino yo no sé en qué piensa la gente cuando hace eso la verdad estoy mirando a ver si aparecen ninjas no sé en qué piensa la gente cuando hace eso porque me parece que es de una rigidez mental o de una falta de algo no hay hay una falla cognitiva que les hace hacer estas mierdas no desde arrojar porquería para mí no sé si va a tener que censurar lo ahora ángel eso es de ser cerdo siendo bastante correcto con el lenguaje con el debido respeto a los cerdos o de ser ya aquí a lo mejor me puedes poner un pitido de ser un auténtico hijo de la grandísima vale así que ahora os cambiaré la cámara lo estás viendo no ahí está aquí está la perrilla pero bueno esto a escasos no sé soy bastante malo midiendo distancias 30 50 metros del inicio del camino toda esta mierda aquí vamos no podía coger la furgoneta o el coche o los cojones e irse hasta el punto limpio que lo tiene que dos kilómetros tres kilómetros no puedes conducir más cerdo asqueroso bueno ángel lo dejo aquí un abrazo y un saludo bueno ya habéis visto la de mierda que echa la gente por ahí yo siempre que salga en bici de a mierda la basura es como lo que sea lo voy a firmar en vídeo y voy a intentar recoger lo que pueda y bueno hoy vamos a hacer la ruta de voy a hacer la ruta del padre salmiento por la costa hasta cato y y ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si he metido mal el track del Padre Salmierto de esta ruta, pero no me aparece, no sé. Y encima no veo señales de ese camino por ningún lado. He seguido investigando. Confirmado. Algo falló en la conexión del ordenador con el GPS y no he podido cargar la ruta GPS. Así que voy a... como es por la costa, voy a seguir el camino. Bueno, estamos en San Genjo. Esto es un sendero litoral que va por la costa de esta localidad. Por fin. En lo que es al final de la barra. En la playa de Silgar, en San Genjo. He encontrado desde que salí de Pontedra la primera señal de esta del camino de Fray Sarmiento. Voy a seguir ahora las indicaciones. De momento va paralelo al sendero litoral San Genjo-Porto Novo. Chicos, no encuentro más marcas del camino este del Padre Sarmiento, pero yo creo que es por aquí por donde voy porque ya lo vi en internet y es todo pegado a costa. ¡Uy! ¿Esto dónde acaba? Me parece a mí que se acaba el camino aquí. Escalera y aquí como una especie de cala. Así que toca retroceder. Aquí arriba se ve que era esto un restaurante. Ahora está abandonado y tal. Esto se ve que era la entrada a este restaurante abandonado. Uff, está comido por la vegetación. Si termina ahí el camino porque no continúa. Es todo roca roca y ya no se puede pasar. Entonces, ¿dónde está el camino de Fray Sarmiento? Es que ya he perdido el rastro. Acabo de descubrir otra indicación del camino de este Sarmiento. Bastante lejada a otra. Pero bueno, hay que seguir. Otra indicación del camino que tira para allá. Mirad, de todo el fondo es la isla de Ons. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!